Hola, soy Lourdes y bueno, hoy quería dejar testimonio de mi experiencia en el curso de Neurofocus System y bueno, yo creo que las cuatro cosas que puedo resaltar, porque para mí han sido cuatro cosas, es uno, el hecho de tener un hábito diario de meditación, por muy poco tiempo que sea, gracias a este curso cogí el hábito, porque realmente he hecho muchos cursos de Mindfulness, de Yoga Nidra también hice, de relajación y a pesar de que en todos los cursos había pues esas prácticas que tenemos que ir haciendo semanales, el hábito diario no lo tenía y fue gracias a este curso donde realmente es que no he dejado ni un solo día de meditar, el hábito lo he cogido con este curso porque nos acompaña David en todo el proceso y como estás día tras día, pues al final fue aquí donde puedo decir que lo he consolidado. La segunda cosa que puedo destacar del curso es la cantidad de herramientas que nos ofrece, que a día de hoy todavía ni siquiera he podido practicar, porque la verdad que nos dio tanta información que son muchas herramientas y muchas veces como que te gusta una y parece que no pruebas las otras, pero bueno ahí las tengo, que es lo que me gusta tener un montón de herramientas que puedo usar tanto para mí como para compartir en mi trabajo. Y bueno, la tercera cosa que me gustaría destacar también es el hecho de que el curso me hacía hacer como listas de desear, porque para poder desarrollar las herramientas me di cuenta que muchas veces pues no tenemos claro qué deseamos, entonces gracias al curso pues he sido capaz de hacer listas de deseos, de agrandarlos y poco a poco pues ir poniendo metas y bueno sobre todo la motivación. Y el cuarto paso que para mí destaco es que en el curso me gusta mucho la información que nos da David, que a lo mejor para algunos es aburrido, pero a mí me encanta la parte de neurociencia donde te explican pues cómo funciona el cerebro, cómo vamos trabajando con él a nivel de emociones, la parte de... bueno que me gustó mucho esa parte que lo desarrolla y que lo tienes ahí todo guardadito el temario para irlo estudiando e ir comprendiendo cómo funciona todo esto y esto es lo que te puedo decir, las cuatro cosas, porque para mí son cuatro y seguramente hay muchas más, pero a día de hoy es lo que me ha aportado este curso, así que te lo recomiendo. Un saludo, adiós.